Para mí ser Pilo Paga es la oportunidad de que jóvenes con escasos recursos puedan acceder a una educación de alta calidad y cumplir sus sueños. Ser Pilo Paga es el comienzo de una gran transformación para el país. Es la puerta de la primera generación en paz y educada de este país. Ese hecho de tener algo de más, algo que antes pensó que no podía llegar a tener, genera como más que unas responsabilidades, unas ganas de poder retribuir todo lo que le dan a uno. La esencia de la vida de cualquier ser humano son los sueños. Los jóvenes por lo general tenemos muchos sueños de cambio. Entonces cuando usted le da la capacidad de cumplir esos sueños a los jóvenes, está dando la capacidad de cumplir esos sueños de cambio, de hacer las cosas de una manera distinta, de mejorar como sociedad, de mejorar personalmente. Lo que uno quiere para su país es el bien, es mejorarlo. Tenemos mucho para ser un increíble país. Para mí los Pilos somos personas que queremos trabajar sí o sí en la sociedad, que queremos retribuir, que creemos que con un cambio social se puede lograr cualquier cosa que queramos en este país. La educación de alta calidad es importante para muchos jóvenes porque así pueden sentir que están aportando algo para su país, para su familia. Es la verdadera forma de disminuir desigualdad y brechas sociales. Si tenemos jóvenes educados, jóvenes que saben lo que hacen, se va a gestionar un mejor país. Yo pienso que la educación construye porque llena a las personas, tanto profesional como personal. Se llena de valores, de responsabilidades. Te inspira y te muestra cuáles son todas las circunstancias, las conyunturas que está viviendo el país y te lleva a pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para cambiar esto en serio? Acá no solamente estamos formando 30 mil jóvenes profesionales, sino que estamos formando 30 mil jóvenes que van a aportar a la producción y al desarrollo de un país. El chip ahora es otro, ahora es, oiga, ni siquiera es ser pilo paga. Es la educación sí paga. Gracias a ustedes, voy a valorar cada una de mis oportunidades.